Yo me imagino al doctor Nevarez siendo inspirado por Dios, creando por primera vez en la historia un sistema educativo no centrado en las bondades, características, ventajas o beneficios de un producto, por más bueno que sea, o de un batido o de un líquido, o no centrado necesariamente en el dinero. Pero todos los que conocemos al doctor Nevarez jamás lo vemos presumir de su riqueza. Nunca lo vemos. Y es un hombre literalmente rico. Es un hombre que personaliza lo que alguna vez escribió en la guía. Estamos comprometidos a causar una diferencia en la vida de las personas, brindándoles una oportunidad real. ¿Por qué real? Porque la compañía es real, porque los productos funcionan, porque el equipo es real, porque el sistema educativo es real. Esto no son pirámides. Esto no son paginitas de internet ofreciéndote el oro y el morro a través de inversiones. Esto es real. Esto es contundente. Esto existe. Y cada persona tiene derecho a no creer en nuestro discurso. Pero jamás podrá negar las miles de personas, como en este caso, la de mi gran amiga Caterine, los resultados en su vida. Ese estilo de vida que hoy sí tiene de libertad y de contribución social. Es una oportunidad real de crecimiento personal. El doctor Nevarez en muchas oportunidades nos ha enseñado que el sistema es prácticamente un 80-20. El 20 es mecánico. Importante, pero mecánico. Importante, pero cíclico. Importante, pero repetitivo. Importante, pero constante. Los nueve pasos. Es mecánico. Y el 80% es precisamente lo que vamos a ver en este taller. Tú, tu crecimiento, la exacerbación de tus talentos. Que tú puedas entender la poderosa verdad que se oculta o detrás de esa frase de la guía que dice que nuestro sistema educativo no hace del talento humano la condición para triunfar como networkers exitosos. Hace del sueño humano y que en la persecución de ese sueño apalancado, patrocinado por un equipo por el lado derecho, un sistema por el lado izquierdo, un sistema educativo sobre la médula de la autocapacitación, cualquier persona puede comenzar a realizar sus sueños y a mejorar su estilo de vida. Si eres una persona talentosa, qué bueno. Si eres una persona académica, académicamente preparada, qué bueno. Pero nuestro equipo tiene muchas personas que no tuvieron la bendición de tener una academia. A menos eso es lo que conozco de Caterin. Nunca la conocí como estoy en el semestre tal o estoy estudiando una carrera tal. Pero si hay algo que valoro en ella, porque aprendí eso de ella. Ella tomó la guía y los audios como una profesión. Recuerdo cuando estábamos en alguna vez en un carro y pusimos un audio. Eran 15 o 20 minutos seguidos en que ella repetía el audio de memoria. Ella sí creyó en esa promesa del doctor Nevarez que se encuentra en la guía. Le prometemos que si usted se dedica de dos a tres años con fe y compromiso total a conectarse a nuestro sistema educativo, su vida cambiará. Y esa promesa en su vida y en la vida de Rafael a Santiago, en la vida de miles de personas, en la vida de Dulcecita que limpiaba los baños del aeropuerto de Nueva York, cuando conoció esta oportunidad y hoy en día es una internacional Club 100.000. Esa es la magia y nuestra verdadera propuesta, nuestro sistema educativo y la vida cambiará. Hace algún tiempo atrás tuve la oportunidad de poder entender con números la posibilidad de que yo tuviera éxito. En economía hay una materia que hace parte de las estadísticas que se llaman probabilidades. Las probabilidades son cómo poder explicar la factibilidad de una realidad a través de números. ¿Cuál es la posibilidad de esto? ¿Cuál es la probabilidad de que alguien se saque una lotería? ¿Cuál es la probabilidad de que yo consiga ese trabajo? ¿Cuál es la probabilidad o el porcentaje de éxito de un proyecto de factibilidad? Toda esa lectura, interpretación o inferencia de la realidad a nivel de números se llama probabilidades. Es una materia que me gustó mucho. ¿Cuál es la probabilidad de que Giovanni Perotti tuviera éxito en las redes de mercadeo? Y uno necesita aplicar un concepto que en economía se llama ceteris paribus. En latín significa déjalo por fuera o permanece lo constante. Es decir, cuando uno quiere analizar un modelo netamente, matricialmente o numéricamente, las emociones, los paradigmas, los estigmas, las creencias no pueden hacer parte de un modelo donde se trata de inferir numéricamente cuál es la posibilidad de algo. Y en ese orden de ideas yo he preparado un ejemplo hoy. Si yo tengo en este momento en mi mano diez bolas blancas, nueve bolas blancas y una bola verde y cada una de ellas las meto en una bolsa, ¿ok? Entonces, de acuerdo al número de bolas blancas y al número de bolas verdes, saca una probabilidad en la vida. Cuando uno aplica la fórmula de la probabilidad, yo tengo un 10% de probabilidades de sacar la bola verde y tengo un 90% de probabilidad de no sacar la verde, sino de sacar la blanca. No importa quién meta la mano, no importa si la mano que saca la bola es preparada académicamente o tiene dones o tiene talentos o no los tiene o no es preparado académicamente. No puedes tener en cuenta esos aspectos. Solamente es una mano que entra con una contundente posibilidad. Si yo tengo un 90% de posibilidades de sacar la blanca en los primeros intentos, obviamente, si yo excluyo esa blanca y la dejo por fuera, la probabilidad de sacar verde va a aumentar. Pero si vuelvo a meter la que saqué, en otras palabras, en el ejemplo, meto la mano y saco una blanca. Pero ¿por qué saco una blanca? Porque estoy yendo contra un 90% de posibilidad. Porque esa es la idea. Si la vuelvo a meter, entonces la posibilidad sigue siendo 90%. No importa en ese proceso tanto que voy a tener fe o voy a tener la actitud. La fe y la actitud son buenas cuando no van en contra de las leyes. Si yo vuelvo a meter la mano, entonces voy a sacar una blanca. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicta la probabilidad. Si voy dejando la blanca fuera, lo repito, la posibilidad de sacar la verde es mayor. Pero si la vuelvo a meter, tendré que tener muchísimos intentos para poder sacar una bola verde. Ahora, cuando uno entiende esto de un modelo de 90-10, la pregunta que yo siempre le echo a las personas. ¿Te bañarías en un mar con un tremendo letrero que diga el 90% de personas que se bañan en este mar se ahogan? ¿Te bañarías? ¿El 90% es prácticamente la posibilidad altísima de que te vas a ahogar? ¿Te casarías con una persona y alguien te diga la posibilidad de que te divorcies es un 90%? Tendrías que pensarlo, por más enamorado que tú estés. ¿Comprarías la lotería si la posibilidad de sacártela sería el 90%? Yo sí la compraría, porque un 90% es prácticamente me la voy a sacar. Si yo digo en determinado momento, ¿cuál es la posibilidad de que en el siguiente intento saque una blanca? Es un 90%. Luego, meto la mano y saco una. Y es que, blanca. Pero cambié porque ahora utilicé la probabilidad a mi favor, un 90% de posibilidad de sacar la blanca. En la vida, a veces, los modelos operativos no los vemos de esa manera. Los vemos demasiado emocionales, demasiado subjetivos. Y perdemos, a veces, ciertos aspectos que pueden ser contundentes, a menos en mi caso. Cuando uno habla de que el 90% de personas no logra libertad financiera, por más buen empleado, por más buen trabajador, por más honesto que sea, en mi caso era una posibilidad, una probabilidad muy alta para poder seguir los derroteros tradicionales de la vida. No subjetivicé, no, es que yo soy Giovanni Perotti, es que yo soy esto y yo soy preparado. No, no tiene que ver con la preparación. La preparación ayuda, sí. Pero, ¿conoces personas preparadas que en estos momentos llevan años sin producir dinero? ¿El sistema no nos enseña que hay personas preparadas que hoy en día están haciendo algo completamente opuesto a lo que ellos o ellas estudiaron? Claro que sí. Yo estoy seguro que ninguna compañía de petróleos perforaría pozos petroleros con un 90% de posibilidad de no encontrar petróleo. El 90-10 es algo demasiado fuerte como para poder decir, bueno, por lo menos no Giovanni, hay un 10, ¿quién quita que un 10? Ah, por supuesto, el azar existe. Esa es la razón por la que billones de personas compran el baloto, porque el azar existe. Pero también es la razón por la que billones llevan años comprándolo y no se lo han ganado. La pregunta es, ¿quieres basar el proyecto más importante de tu vida en azar? ¿Quieres basar el proyecto de tu vida en una probabilidad tan ínfima? Y todas estas cosas en algún momento me ayudaron a poder, desde mi perspectiva, decir, bueno, Giovanni, has decidido ser networker, vamos a crear un esquema, vamos a hacer un ejercicio de probabilidad. Y esa noche me quedé toda la noche despierto, no tenía sueño, me estaba gustando lo que estaba averiguando, lo que estaba pensando, y cómo esos pensamientos y esas interpretaciones y esas realidades mentales, combinadas con mis perspectivas y deseos de triunfar en network marketing, ¿cómo podía convertirlas en matemáticas? ¿Cómo podía ser mi propio modelo probabilístico de mi éxito personal? Y comiencieron a surgir cosas que para mí fueron contundentes. Y debo mucho de lo que he podido lograr en redes de mercadeo a esta noche que saqué este modelo. En probabilidades, para poder hacer más fácil la explicación de una realidad, se segmentan las realidades o los porcentajes. De un 100% se sacan cuatro categorías. A cada categoría se le domina primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y cuarto cuartil. En ese orden de ideas, cada cuartil evoca un 25% de probabilidad. Por ejemplo, acá en Colombia hay un examen nacional para entrar a la universidad que se llama el ICFES. Cuando a ti te dan los resultados del ICFES, te dan tu puntaje y te dicen en qué cuartil está la mayoría de personas que se sacaron ese puntaje. Si una persona o el puntaje de una persona o de un joven o de una joven está en el tercer cuartil, significa que anda mal. Significa que el 75% de las personas no sacan ese puntaje tan bajo. En ese orden de ideas, los cuartiles tratan de poder agrupar la conducta o la experiencia y tratar de poder inferir en la realidad. Bueno, eso tenía que servirme para algo. Y comencé a hacer lo que se llaman las variables y las constantes del modelo. Y una de las cosas que comencé a ver es que las personas que tenían éxito en este modelo eran eso, personas. No encontré a ningún chapulín colorado, no encontré a ningún superman, no encontré a ninguna superwoman. Prácticamente no encontraba genios, encontraba personas. Y comencé a encontrar cosas fascinantes. Cosas como poder comparar el pasado de nuestros dos platinos elite, tan diametralmente opuesto. Tan diametralmente opuesto. Y para mí es fascinante poder decir cómo una persona que fue a la academia, estudió veterinaria, fungía como un profesional. Perdón, en mano de en economía conocido como mano de obra calificada. Llegó a platino elite o llegó en ese tiempo a platino. Pero en juxtaposición. En una polaridad completa. Un hombre que llevaba 35 años de su vida fracasando. Que ni siquiera terminó el colegio. Que ni siquiera pisó un baño de una universidad. Y que se encontraba, después de muchos fracasos, velando, como él dice, unos carros en un parqueadero. Producto de un puesto que le consiguió la mamá, después de llegar a la mitad de su vida, quebrado emocionalmente y financieramente. A vivir en un sótano. Miren esta polaridad. Traten de poder encontrar el mensaje cósmico de esta realidad. Dos pasados completamente diferentes. Dos formas de ser completamente diferentes. Dos vivencias, dos experiencias completamente contrastantes. Pero un solo resultado. Libertad financiera. Un solo resultado. Para aquellas personas que normalmente tienen ese inconsciente, pésimo hábito. De poder decir, ah, es que Giovanni es que Herminio era veterinario. Entonces él podía mover los 100 puntos con los productos para las vacas y para los caballos y para los perros. U otras personas poder decir, lo que pasa es que si yo tuviera esa pasión, esa alegría. Esa, 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 cómo se dice cuando uno es muy extrovertido de Juan. Pero yo creo que estos dos discursos comienzan a establecer la verdad que quiero enseñarles hoy. Si uno hubiese metido las bolitas en una bolsa y le hubiese dicho a la bolsa, ¿cuál es la probabilidad de que Juan Rosado tenga éxito en este negocio? Antecedentes, quebrado, antecedentes, no, no tiene una, una, una estructura emocional. Ha pasado por tres divorcios, lo dijo ahorita en Cancún, a mí ni se me pegaban las mujeres. Quebrado, frustrado en una caseta, viviendo en un sótano, ¿cuál es la posibilidad? Si yo te digo, ¿cuál es la posibilidad de un médico veterinario que puede hacer sus 100 puntos con los productos de la línea para animales? Una persona con una preparación. Quizás el paradigma comienza a establecer desde la razón, probabilidades o inducir resultados que en la realidad, a menos en la realidad del network marketing, no tienen sentido. Porque la realidad es otra. Comencé a ver historias de vida de muchas personas. Comencé a ver en ellos pasados diferentes. Unos creciendo en hogares funcionales, otros víctimas de hogares muy disfuncionales, otros que se dedicaban a la venta, otros que se dedicaban a los bienes raíces, otros que se dedicaban a actividades completamente diferentes. En otras palabras, comencé a sacar el patrón de que el pasado de la persona, confrontado con el éxito actual de ella o de él, no tenía nada que ver. Porque si determinado pasado hubiese sido representativo o contundente en la expresión de un resultado positivo en network marketing, entonces tendríamos que ver un patrón de homogeneidad. Hablamos de los Johnson, que sabemos que vienen, venían de una quiebra en bienes raíces. Hablamos de Esdras Cabrera, que vivía quebrado. Entonces la pregunta es, ¿entonces uno tiene que estar quebrado para tener el éxito? No, porque hay casos como Miguel Bermúdez, que no estaba quebrado. Hay casos como Iván Rodríguez, que le iba muy bien en la venta directa. Hay casos como Lili Sánchez, que venía de otra compañía, pero viviendo una realidad con una carga emocional muy fuerte, que años después se traduce en un divorcio. Ángel Molina prácticamente vivía en una plaza de mercados, ayudando a llevar bultos y a cargar bultos. Entonces la contundencia es esta. El pasado es representativo, no lo es. Porque la realidad de los platinos existentes en nuestro equipo la niega contundentemente. Muchas personas dicen, ah, pues que con esa trayectoria, ¿quién no tendría éxito? Acabamos de escuchar a una broncelite, una posición que porcentualmente no todo el mundo lo logra. Que no tenía el más mínimo pasado. Su pasado era pobreza. Su pasado era escasez. Su pasado era escasez. Yo recuerdo tanto que cuando yo iba a Neiva, yo odio el calor. Neiva es una de las plazas más calientes de Colombia. A mí no me gusta el calor. Y ella, cada vez que yo iba, tan linda, alquilaba el carro de un amigo que tenía aire acondicionado, porque ella sabía que yo no aguantaba eso. Y una vez estaba haciendo cuarenta y pico de grados y yo dije, yo le digo, Caterin, me estoy derritiendo. Y yo cuando me derrito, pues parezco un lechón en varilla. O sea que hasta el sudor es rico. Y comienzo a decirle, tenemos que parar, tomémonos algo. Y recuerdo que nos paramos en un centro comercial y había un señor vendiendo jugo de mandarina en esos de vidrio. Esas cajas de vidrio con el hielito ahí flotando, por lo menos se veía delicioso. Y yo estaba medio deshidratado. Y ese señor tenía tres tamaños de vasos para poder tomar el cubo. Y yo recuerdo que ella, en su buena intención, me compró el vaso más chiquito. Yo estaba muriéndome de sed y me compré el vaso más chiquito porque era el más barato. Acá en Colombia hay una expresión un poco, no vulgar, pero sí muy coloquial, que se llama chichipato. Chichipato normalmente se le dice a una persona que es tacaño, que no le gusta gastar. Y de ahí yo le dije, usted es una recontra chichipata. Le digo, estoy en este carro, me estoy derritiendo y me compro el más pequeño. Y desde ese día, muy cariñosamente y amorosamente nos llamamos chichi. Desde ese día. Posteriormente, sí, me invitó a almuerzos y desde ese día nunca más. Yo recuerdo una vez que le pidió plata prestada al hermano para comprarme el vaso más grande. Pero qué quiero decir con esto? El pasado no puede ser historia. El pasado no puede ser contundente porque va a contraliar la realidad de los recursos que han llegado a esa posición de tanta importancia. Son muy diferentes. Yo digo, el pasado no puede ser. Estas personas tienen otros pasados completamente diferentes. Vienen de diferentes. Tú puedes ver ahí a dos oros elite. Tú una persona que viene con un pasado eclesiástico, un pastor, una persona que se dedica a pastorear a sus organizaciones. Y ves a otra persona con estudios de economía. Son dos cosas completamente diferentes. No tienen nada que ver el pasado. Porque pasado todos tenemos uno. Todos. Diferentes, diferentes experiencias. Unas más fuertes que otras. Unas con más cargas. Otras más ligeras. Pero pasado es. Y comencé a analizar a cada una de estas personas. Y veía tanta, como se dice en esta palabra, tanta heterogeneidad. Veía muchas, diferentes edades, diferentes, diferentes experiencias. Unos con determinados dones. Otros con dones. Unos un poco más extrovertidos. Yo recuerdo cuando cuando una vez este Alfonso y Lina me invitaron a almorzar en Medellín y me dijeron Giovanni, ¿cuál es un consejo que le puedes dar a Alfonso? Yo digo, bueno, Alfonso, se nota que eres una persona correcta, se nota que eres una persona que se esfuerza por vivir el discurso pastoral. Pero hay algo que te aconsejo. No lo hagas como pastor. Cuando tú tengas ese manto, ellos mencionan esa postura en tu labor de pastor. Perfecto. Pero como networker, tienes que ser un poco más suelto. Tienes que expresar más emociones. Este año lo vi ahorita en Barú y tuve que felicitarlo. Le decía, le digo, eso es. Te felicito. Estás, has podido, ok, exteriorizar más o menos lo que es una gestión de un networker. Pero cambió, cambió. Porque recuerda que siempre al final uno de los componentes del precio de que algo vale el esfuerzo es cambiar. Él se adaptó y hoy en día no es nada más y nada menos que un oro elite. Y como yo le decía a algunas personas, oye, él lleva, él lleva menos años que tú y ya es oro elite. Y no se trata de comparar, pero sí se trata de por lo menos confrontar y decir. Una persona que sí viene cambiando y tú sigues en tus amarguras, ok, y bloqueada en el divorcio de hace 34 años. Se lo decía a una persona. Y cambiar, cambiar de eso se trata, de poder expresar el futuro en nuestra parte emocional. Y amigos, comencé a ver muchas personas con diferentes y estamos hablando de oros. Estamos hablando de personas, ok, que venían algunos de situaciones normales, otros de situaciones muy complejas. Yo recuerdo cuando me presentaron en alguna oportunidad a Herminio Nevarez me decía, Giovanni, mira, te estoy mandando a Rafaela Santiago. Ella es una presidencial Club Cien Mil. Y yo le decía, ah, interesante. ¿Y ella qué ha estudiado? No, no, no. Ella era mi empleada doméstica. Y yo quedaba, what? Yo decía, ¿qué? ¿Me estás mandando una empleada doméstica? Era el Giovanni de esa época. Después a los dos meses me decía, no, va para allá Rani Marrero. Ah, espectacular. ¿Y qué estudió Rani? No, no, no. Rani es carpintero. Y amigos, a mí, mejor dicho, yo no podía procesar eso. Yo decía, oye, ¿por ahí no tienes académicamente a alguien un poquito más preparado para que me lo mandes? Porque hasta este punto a mí, ¿qué me vas a ir mandando? Me dijo, sí, te voy a mandar a Juan Rosado, que es ex guardia de seguridad. Casi hago como con Dorito. Plop. Plop. Entonces, no porque esté desacreditando ni demeritando, no. Si no, porque a uno también lo programan de que hay una relación, ¿ok? Así sea o falsa, entre la preparación y el éxito. Pero comencé a entender cada una de estas personas. Juan Rosado una vez en el Hotel Bogotá Plaza me presenta a Johnny Aguilar, Club del Millón. Y me dice, mira, te presento a mi líder, a mi líder Johnny. En esa época no era, no era, no era Club del Millón. Estaba empezando. Y yo le digo, hola Johnny, un placer, ¿cómo estás? Hola Giovanni, ¿a qué te dedicas? Me dice, yo manejo taxi. Yo casi me salgo del equipo. Yo digo que esto es una fundación de desempleados. ¿Qué es esto? Un taxista, un guardia de seguridad, un carpintero. O sea, si David Torres no aparece en el equipo, yo me salgo. Porque cuando David Torres me dice, no, yo fui gerente de una farmacéutica. Y dije, por fin, por fin. Yo decía, por fin alguien decente que encuentro en este equipo. Pero estaba equivocado. No quiero que las personas que no tienen una carrera, porque ahí veo un par de viejas ahí todas amargadas, mirándome ahí en el internet, tomándolo personal, ¿no? Ay, Dios mío. De eso se trata. Que uno puede entender. Hernán Santiago venía de una quiebra en construcción. Recuerdo en un rally, en mi primer rally, me dice Orville Pacheco, y hoy vamos a escuchar la historia de un economista que va a hablarnos hoy en nuestro rally. Yo miro a Juan y le digo, Juan, ¿qué digo? ¿Me rompo la corbata? ¿Me ensucio los zapatos? ¿Qué digo? Porque todos los testimonios parecían corintellado. Que yo no tenía pa' esto, que yo no tenía pa' esto, que yo no tenía. ¿Yo qué hago? Y Juan en su sabiduría me dice, me dice, necesitamos tu historia en el equipo. No la cambies. Yo sentí una paz, una tranquilidad, porque yo ya no sabía qué inventarme o qué quiebra inventarme. En fin. En ese orden de ideas, esa es la magia de cómo tú puedes ver esa versatilidad en el sistema y tú puedes ver, caramba, cuántos oros ya hay desde esa época. Amigo, oro es una persona de más de 200 mil dólares al año en regalías. Yo no sé quién quiere 200 mil dólares como para comenzar. 200 mil dólares al año, 200 mil. Conviértenlo en tu moneda. ¿Quién quiere 200 mil dólares al año? Al que no le cambia la vida con 200 mil dólares al año. Amigos, no hay forma de expresar eso. Y comencé a encontrar diferentes personalidades y no lo niego. Yo me quedaba pensando y dije, ¿cómo choriflautas llegó este tipo ahora? ¿Cómo llegó? Yo me acuerdo cuando Rafaela Santiago llegaba a Colombia y le decía a Rafaela, te pido por favor que nos des un taller de 20 minutos de algún principio del éxito. Dice, ah, ya, listo, un taller y Rafaela comenzaba y decía, bueno, que el sistema educativo y porque cuando yo llegaba a mi casa y salía de echar machete, yo dije, vuelve la burra al trigo, vuelve a contar su historia. Yo lo que quiero es un taller. Tu historia ya me la conozco de memoria. Yo la puedo terminar si tú quieres. Si te ponías tus traques de Superman y que en el primer plan casi vomita, ya me la sé. Enseñanos algo. Y amigos, no había manera porque eso era como ella estaba llegando con su historia. Y en esa época el académico Perotti no podía entender tanto esas cosas. No podía entender esa parte de que todo ser humano, cuando se combina la fuerza de voluntad, el sueño y la oportunidad, agárrate. Agárrate, vas a ver milagros en esa persona, una oportunidad, un sistema educativo, la fuerza de voluntad y un sueño. Amigos, no hay forma, pero eso tenía que interpretarlo yo. Habían rallies en que yo le decía al doctor Nevarez, doctor Nevarez, usted tiene algún líder que no haya entrado quebrado al negocio? Y me dijo sí. Y yo le digo, ¿Quién es? Y me dijo tú. No fue fácil, amigos, pero el amor por el equipo, el amor por la pasión, el amor por la misión fue cambiándome, fue transformándome. Y si tú puedes ver, hay personas, amigos, que no tienen que ser oros, no tienen que ser, son diferentes mundos, diferentes experiencias. Hace poco escuchamos la historia de José Alberto Rivera con un empresario que llegó a tener tanto éxito, quiebra hasta llegar a vivir en la casa de su hermano. A veces todos los seres humanos creemos de que nuestra historia es la insuperable. Nuestra historia es la perfecta razón para no triunfar, pero siempre hay alguien en el equipo que cambia. Nazly Murcia, mi gran líder, cuando hizo el cambio, cuando le digo tienes que ser networker, no lo veas tanto como médica, le decía. Yo me acuerdo cuando ella me decía, Giovanni, ¿Cómo fue mi plan? Me quité el estetoscopio porque yo le decía, quítate el estetoscopio. Hablando simbólicamente, lo diste con el mantel blanco, con el estetoscopio colgado, lo estás dando como médico porque es médico. Y ella me decía, me quité el estetoscopio. Yo le digo, vas bien, Nazlycita, vas bien, te estás volviendo una networker. Hoy, una de las oros más consolidadas de Latinoamérica. Todo el mundo tiene algo que cambiar, amigos. Pero recuerda, la fe no tiene nada que ver con tu pasado y todo que ver con tu futuro. La fe no tiene nada que ver con tu pasado y todo que ver con tu futuro. Entonces, cuando yo comencé a ver bronces, oros internacionales, platas, historias diferentes, personas que uno dice miércoles, yo no salgo de esa. Personas que han entrado a For Life en una profunda depresión y el sistema los ha cambiado. Miren, amigos, a mí en Cancún me paró una señora. Me miró, usted no me conoce, me dijo, comenzó a llorar y me dijo, usted no se imagina lo que este sistema y sus audios me han hecho. Yo estaba a esto de suicidarme. A esto me decía, pero un audio me cambió la vida y ese audio es suyo. Y así pasan con diferentes audios. Así pasan con diferentes personas. Hasta que podamos entender y interiorizar que el sistema cambia vidas. El sistema educativo cambia vidas. Cambia vidas cuando la persona se conecta. Cuando la persona tiene la actitud, ese ya me lo escuché. O qué vas a hablar hoy? O la reunión central es siempre lo mismo. O el rally vale tanto. No, a esa persona no le funciona ni Dios porque no tiene fe. Dios funciona cuando hay energía positiva. Cuando realmente hay deseo de cambio. En ese orden de ideas, tú comienzas a decir cuando mi foto. ¿Quién le gustaría que muy rápido su foto esté ahí? ¿Quién le gustaría que muy rápido esté su foto ahí en un broncelite, en un plata? Cada historia. Entonces yo como decir. Ah, bueno, diferente acá. Acá lo único que necesitas para triunfar es estar vivo. Punto. Punto. Porque no no conozco el primer platino muerto. Es estar vivo. Vivo. Tener un sueño. Tener ganas. Porque encuentra a Charlie Padilla. El chofer del camión de la basura. Su historia ha inspirado. Imagínate lo que fue para mí encontrar a Charlie. Eso ese ese día casi no duermo en el hotel. Entiendes? Y yo estoy en el rally y escucho a Charlie y dice yo soy. Yo trabajaba guiando el el camión de la basura. Hágame el favor. Y que durante todo el día escuchaba los audios del sistema. Entonces llegué a la conclusión, amigos, de que yo también tenía que escuchar esos audios. Que yo también tenía que conectarme a esa vibra, a ese conocimiento, a esa mística, a esa conciencia, a esa cultura, a esa neurolingüística, a ese ambiente verbal, a esa vibra. En donde todo el que está conectado lo va a ir logrando. Llegué a esa conclusión y me encontraba de alguna otra manera motivado, pero al mismo tiempo un poco cuestionado. Y le digo entonces qué es si acá hay tantas edades, si acá hay tanto pasado, si acá hay tantas diferencias. Comencé a ser amigos mis cuartiles. Yo dije vamos a encontrar factores homogéneos ante tanta heterogeneidad de ideología, de cultos, de culturas, de nacionalidades, de costumbres, de pasado, de personalidades, de temperamento. Porque en redes de mercadeo encuentras de todo, de todo positivos, negativos, deprimidos, con electro, extrovertidos, introvertidos, miedosos, acomplejados de todo, de todo. Pero recuerda los cuatro factores, ganas, una oportunidad, ok, la fe y un sistema educativo. Entonces lo primero que yo dije es vamos a ver a todas estas personas, independientemente de su edad, les llegó una oportunidad. Y es evidente, es evidente que el primer factor es que accionaron la oportunidad. Es evidente, es evidente que en algún momento te llegue ese 25 por ciento a tu favor. Hay una oportunidad, hay una compañía en redes de mercadeo, hay, existe, es real, tiene una oportunidad de negocio. A todo el mundo le llegó esa oportunidad. Entonces yo, yo, yo me imaginé un estadio lleno de ellos y yo estaba arriba viéndolos. Le dije, mire, ese es el primer factor homogéneo en algún momento de sus vidas. Estaban o esperando, perdón un minuto. Esperando, buscando o quizás le llegó la oportunidad, pero les llegó. No importa quién, cómo, no, les llegó una oportunidad y la tomaron. Ese es el primer factor que encontré. No la pensaron, no la procrastinaron, no la tomaron. Creyeron en la oportunidad, creyeron que había una compañía, creyeron en los factores de transferencia, creyeron. Se les subió un poco. O sea, por decirle de alguna manera el líbido de la fe. Comenzaron a decir, mi vida puede cambiar. Un, un, un extraordinaria oportunidad con un extraordinario plan de pagos, con productos extraordinarios. Yo dije, ahí está el primer 25 por ciento. A mí también me acaba de llegar la oportunidad, pero yo quiero estar. Yo quiero estar en, en, en esas, en esas revistas de reconocimiento por mis resultados. Porque el día que uno está en una revista es porque tiene resultados. Entonces yo dije, perfecto. Ya tengo el 25 por ciento de todas esas personas. Yo había, yo veía a Juan, yo veía a Herminio, yo veía a Ángel Molina, yo veía a Rafaela Santiago, yo veía a Rani Marrero. Y yo decía, yo quiero comenzar a ser como ellos. Yo quiero ser un bronce como Rafaela. Yo quiero ser un bronce como Rani. Yo quiero ser un oro como Juan. Y a los cuatro le llegó la oportunidad. Y dije, a mí me ha llegado la misma oportunidad. Sí, me ha llegado la misma oportunidad. Y escribe ahí y a mí también. La misma oportunidad. A mí también me ha llegado la misma. Es la misma. Un poco mejorada. No, tremendamente mejorada. Porque a nosotros nos llegó la, la oportunidad versión 1.0. Hoy en día la oportunidad versión 5.0 con bonos constructores, con esto, con paquetes esencial, con golf factor, con colágeno, con él. A mí me llegó la oportunidad con esta vaina, puto. ¿Cuál colágeno? ¿Cuál col factor? A mí me llegó con esta. No me llegó más. Y yo dije, listo. Estaba feliz porque ya había encontrado mi 25%. Y yo dije, pero yo los veo cambiados. Yo veo que hablan lo mismo. Yo veo que sienten lo mismo. Yo veo que hay una cultura, una neurolingüística, una verbalización, edificación, historia, sueños, libertad, regalías, regalías, historias, sueños, proceso. Y yo comencé a ver cómo tú escuchabas a Rafaela, sistema educativo, conectaba, edificaba. Yo veía una cultura, hablaban el mismo idioma. Y yo me acuerdo que yo venía con apalancamiento, rentabilidad financiera, tasa interna de retorno. Y los puertorriqueños quedaban, pero ¿qué? Y yo dije, miércoles, tengo que copiar ese lenguaje y comencé a sacar la siguiente posibilidad, el sistema educativo. Todos hablaban del sistema, todos. Rafael, llegaba un momento en que yo sé, mire, le soy sincero. Yo hasta me aburría. Sí, ya sé, ya sé el sistema, ya sé. Sí, ya sé. Pero es que ustedes tienen que ver la primera guía, amigos. La primera guía del éxito tenía 874 horrores ortográficos. La primera guía tenía palabras como, por favor, estábanos. Audios que uno escuchaba primero, edificaba primero el coquía Herminio. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero comencé a que los resultados sean más imperativos que esos defectos. Vi un equipo, vi una unión. La guía era como decir la Biblia. Las universidades, los rallies. Yo fui a una reunión central que yo salí a los Superman. Dos mil personas en una central. No había dónde parquear. Yo fui al rally que aparece Herminio en el helicóptero donde fueron tantas personas que bloquearon la autopista. Yo dije, ¿qué es esto? Esto es un movimiento. Y hablaban del audio de la semana y hablaban de las actividades. Había un fervor. Había una pasión. Todo el mundo conectado al sistema. Y yo dije, mire, yo tendré la cara de idiota, pero idiota no soy. Yo me voy a conectar al sistema. Me voy a conectar. Me voy a escuchar todos esos audios y los voy a escuchar hasta cansar porque yo quiero entrar en esa mística. Yo quiero entrar en esa energía. Como dice la guía, en ese ambiente que hace que las cosas pasen. Momentum. Yo me pagaba mi pasaje a Puerto Rico cuando estaba con esa vibra un poco baja. Me iba y me regresaba completamente con visión. Hablaba con Juan. Muy poco hablaba en esa época con Herminio, pero hablaba con Juan. Hablaba con Rani en una reunión central, en un rally. Llegué, pero mejor dicho. El primer rally llegué tan, tan motivado, tan que yo dije, unía mis frontales. El próximo rally van conmigo, paguen el pasaje. Yo les pago todo lo demás. Ya hablé con mi mamá y mi papá que vivían en Puerto Rico. Ahí nos quedamos. No se preocupen por comida. No se preocupen por gastos. Ahí nos quedamos. Ahí dormimos. Ahí comemos. Y así fue. Así fue. Lorena Vega estuvo conmigo. Liliana Vega estuvo conmigo. Estuvo Claudia Vega y la energía era tal que Norma Rocha, que en ese momento trabajaba muy pegado a mí, dijo yo también quiero ir. Vámonos y nos fuimos y fue el mejor rally. Salimos cada una de ellas llegó con esa visión a transferirla a Medellín, a Bogotá y comenzó a crecer todo, amigos. Pero ese 25 por ciento yo dije, oye, pero espérate un momentico. Si a mí me llega la misma oportunidad y me conecto al sistema y así me digan fanático, te lavaron el cerebro. Yo comienzo a escuchar esos audios. Tendré los mismos resultados. Y la matemática me decía, pues Giovanni, si sumas 25 más 25, tú ya tienes un 50 por ciento. Ya tienes un 50 por ciento de tu logro, muy diferente a la probabilidad del sistema tradicional del 90 a 10. Ya tengo un 50 a mi favor y no por concepto, no por teoría, por resultados de miles de personas. Y yo dije, pero tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y encontré ese otro 25 por ciento. El equipo. El apalancamiento emocional. El equipo, este apalancamiento con personas que no son de mi organización, pero son bienvenidos porque esto es una actividad abierta para el equipo. Hay personas que no están en mi organización que se están beneficiando en el buen sentido de la palabra y con humildad lo digo de un recurso del equipo. Y bienvenidos todos. Como dice Caterin, hay otras que no lo valoran, pero lo importante escribe ahí. Lo importante es que yo estoy aquí. Yo estoy aquí y hay personas que lo valoran. Entonces yo dije, pero espérate, Giovanni, espérate. Espérate. Ya estamos hablando de un 75 por ciento a tu favor. Porque si tú comienzas a amar el equipo, a identificar el equipo, a leer su visión, su misión, su filosofía, a ponerla interiorizando en tu corazón, a que entiendes que es un equipo con trayectoria, con experiencia y con lo más importante, con los resultados. Yo le dije, ¿estás seguro que vas a creer en un modelo del 75 por ciento? Y es que claro, por supuesto, por supuesto, porque de dónde puede tanta gente tener tantos resultados como pasó en Puerto Rico con tanta heterogeneidad, con tantas personas tan diferentes. Entonces, amigos, ustedes saben cómo comenzó a pasar a latir mi corazón cuando me dijeron que estaba a un 75 por ciento. Ustedes se imaginan, es la misma oportunidad que ustedes tienen. Ahora, quizás en este proceso muchos de ustedes, Giovanni, si yo tengo un 75 por ciento a mi favor. Entonces, ¿por qué todavía no me está yendo como quisiera que me vaya? Porque un 75 es un porcentaje muy importante en cualquier proyecto de vida. ¿Entiendes? La posibilidad de que el equipo gane ese 75 por ciento. La posibilidad de que te den el puesto es el 75 por ciento. Amigos, estamos hablando de las tres cuartas partes. Estamos hablando de tres cuartiles a tu favor. Pero amigos, llegó un momento de iluminación. Eran como las tres y media de la mañana. Y recordé una escritura en un libro sagrado en el que yo creo que menciona que al fin y al cabo la salvación es personal. Que tú puedes tener a Dios, el autor, y puedes tener al libro de la vida con sus principios. Pero no todo el mundo es salvo. Porque no todo el mundo quiere creer o no todo el mundo quiere pagar el precio. A pesar de tener el 75 por ciento y comencé a encontrar, amigos, que muchas personas entran a redes de mercadeo con ese pay que tú ves ahí. Que solamente le falta un segmento, pero que de los tres segmentos, amigos, es el más importante. Es el que hace la diferencia. Es el que completa la absoluta probabilidad de que tú también vas a triunfar en redes de mercadeo. Y ese 25 por ciento se llama tú. Y no tú con tu nombre. Ni no tú con tu cédula. Ni con tu nacionalidad. Tú como hijo e hija de Dios. Tú como una mentalidad. Tú como unos pensamientos. Tú como una conciencia. Tú como unos hábitos. Tú como una fuerza de voluntad. Tú como unas ganas. Tú como una fe o tú como un miedo. Tú como un entusiasmo o tú como una apatía. Tú como un hacedor o tú como un procrastinador. Tú como una persona comprometida o tú o tú como una persona muy insulsa y débil ante sus compromisos y metas en la vida. Tú. Tú. Tú con una capacidad de cambio. Tú con tu paciencia o con tu impaciencia. Tú con tus buenos hábitos o tú con tus malos hábitos. Tú con tu fuerza de voluntad de cambiar esos malos hábitos. O tú con tu indiferencia de no cambiarlos y echarle la culpa a alguien o algo o a un gobierno. Tú. 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 Eso es exactamente lo que hace la diferencia. Hay personas que como puedes ver en el PAI se comprometen, crecen, tienen una disciplina, establecen prioridades, se enfocan, dejan de andar con personas negativas y completan el círculo de la libertad financiera. Y hay personas, amigo, que a pesar, mira, a pesar, yo me imagino a Diosito diciéndole, borremos el último veinticinco, diciéndole. Oye, más no puedo hacer por ti. He contestado tus oraciones. Te estoy dando mentores. Te estoy dando la guía. Te estoy poniendo el setenta y cinco por ciento. Te estoy dando veintidós años de resultados de personas diferentes. Tú también tienes que hacer tu parte, dice Dios. Como hay las personas que dicen, no, es que todo está en manos de Dios. Error. Si todo estaría en manos de Dios, Dios no te pediría fe. Dios no te pediría compromiso. Dios no te pediría disciplina. No todo está en manos de Dios, amigos. Hay cosas que definitivamente están en sus manos. Pero te puedo garantizar y espero que puedas interiorizar esta verdad. Que nada que esté en tus manos, él lo va a hacer por ti. Absolutamente nada. Él te dio la Biblia. Tú decides si la lees o no. Él te dio la oportunidad al setenta y cinco por ciento a nuestro favor. Tú decides si la tomas. Tú decides si le das prioridad. Tú decides si lees el libro El Poder del Enfoque. Tú decides si escuchas audios más que ver Netflix. Tú decides si cambias y creces y cambias tu actitud a través de la lectura del libro. Tú decides si cambias de impaciencia a paciencia. Y de desistir a perseverar. Tú decides, amigos. Por eso, miren, amigos, lo importante que es el crecimiento personal. Tú decides si sacrificas unos cuantos fines de semana en un par de años dando planes. O tú decides si sigues rumpiando muchas veces rumpiando como persona de excusos, de recursos escasos. Tú decides. Tú eres el que complementa el círculo o lo dejas así. Y, amigos, yo lo único que sé es que cuando se trató de esa parte que nadie puede poner por mí, ni tu mentor, ni tu línea de auspicio, ni siquiera nuestro santo Dios. Cuando uno siente que Dios dice, esa es tu parte, no la mía. Esa es tu parte. Tú tienes que creerle al sistema. Tú tienes que demostrarme que así como me pedías con tanta insistencia por una oportunidad. Acciónala con la misma consistencia. Y, amigos, eso me ha ayudado a mí a completar o ir completando porque no soy producto terminado. Pero soy un oro elite. Soy un club del millón. He ido completando mi círculo. Vivo 100% de mi empresa llamada Red. Por eso hoy quiero terminarte diciéndote, Dios ya te dio el 75. ¿Estás dispuesto a poner tú el 25? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a cambiar tu mentalidad? ¿Estás dispuesto a cambiar tu diálogo interno? ¿Estás dispuesto a aprovechar los próximos 3, 4, 5 años y darla con toda a esta oportunidad que cada vez se vuelve más necesaria ante las expectativas económicas de Estados Unidos, de las recesiones? Amigos, Dios no puede hacer más por nosotros. Él ya lo hizo. Y si tú tienes el mismo compromiso de un Herminio Nevares, no que seas Herminio Nevares. Que tú tienes la misma perseverancia que una Rafaela Santiago. Si tú tienes el mismo poder de cambio y de enfoque que tuvo Iván Rodríguez. Si tú tienes la misma fuerza de voluntad de un Juan Rosado. Si tú le das a este negocio la misma prioridad que le dio Lili Sánchez. Tú también completarás el círculo de tu libertad financiera, el círculo de tu autonomía, de tu autosuficiencia, de tu autodignidad, de tu autorrespeto, el círculo de tu autorealización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!